Yo, cuando los niggas hacen lo que hacemos entonces los niggas pueden venir a hablar conmigo y los niggas no pueden hacer nada y los niggas es mi espacio y los niggas es mi espacio y los niggas es mi espacio todos los niggas es mi espacio los niggas es mi espacio todos tienen como 4 o 5 emails están explotando, acabando y no hacen nada loco me trancan en la casa, no venden un disco, no sacan un CD y no están filmados con nadie yo tengo mi propio label como me chame la fic dist manos digital del futuro gggggggi gylatina haja Uno contra el mundo, dos milenios Tres minutos para romperlos y difamarlos cuatro dimensiones tiene mi arte sin corriente sus estilos, seleccionn las tareas Si se meten en mi camino Siete veces traigo el drama, ocho veces te doy perdón al clamo No besito mi flow, todo el mundo agrada Original, sensacional elocuente, límica diferente Con las chales, caballero al cliente Respecto a quien respeta, a los que tiran letras Con destreza, vocabulario expresa En aquellos que aprecian la elocuencia Del Tantara, soy quien vacilo, doble sin sensino De nuestro estilo, pago a todos De mi camino, los examino Con mil letras de fino, controlo todo lo que digo Soy quien domino, inspiro a que otros se inscriban Y trago el plomo a los atrevidos presumidos Rallo como carro y vivo, sin la faz de mi destino Mantente de mi infancia con el don divino Dos mujeres, un camino, oscuro, peligroso Galangas, tío tembloroso, corazón de oso A mujeres gocios, siento vuelvo loco Con un fin que tienen pocos ¿Tú sueñas que serás? ¿Quién encenderás? Explotarás, millones boberás, barreras admirás Que el mundo entero te conocerá, admirará Y nunca olvidará, no soy los rojas Si me quieran nada de eso, nunca verán Simplemente no podrán, concretarán Volópolisarán y a mi superarán Saben que mi flow es number one, soy original Dominicana, Dominican clan, nigga Espada, G-Latina, Proyecto Uno I'm all over the place, dude What you wanna do? Woo!